Yo, Margot. Dispara, Margot, dispara, a través de MBS Radio, damas y caballeros, Checo Sound. Mi querido El Pro, esta sección que tengo... Gracias, gracias, público. Otra vez, Checo Sound. Gracias, público. ¡No te cases, güey! ¡No te cases, Checo! ¡Cásate, pero contigo, Checo! Pero como verán, Checo Sound tiene de fan a la rana René. Exacto. La rana René siempre me ha caído bonito. Tenía un maestro que le decía, también, acá, como la rana René. Sí. Que había muy bien. Sí. Se volteaba así, y todas las manitas se le iban así como de los mopedes. No, tu invitación, esa me la enseñaste cuando estábamos en Vancouver. Sí. Yo te había echado en la cama, Checo, ya se había levantado, y me decía, como un maestro que se volteaba así como la rana René. Estos radios, no se los podemos mostrar, ¿verdad? Pero era de risa. Con las manitas como si tuviera un hilo. Sí, 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 ya se cuenta que como de rex, y entonces se volteaba, pero como que le hacía... O sea, como que no tenía control sobre las manos. Pero no tenía... Pero aparte, no volteaba con el cuello, sino con la cintura. Entonces, y con las manitas de huangas, parecía la rana René. Sí. ¿Qué pasó, Checo Sound? Pues tengo esta gran sección. Usted se siente así como de, híjole, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y todo eso, bolsa de trabajo con Checo Sound. ¿Siente que no encuentra trabajo? Pero así como de pronto hay gente que tiene dos trabajos, su trabajo normal, y luego a lo mejor compran un carro y se meten de Uber. Pero usted, en las tardes, puede rentarse como amigo. Porque fíjense ustedes que en Japón hay una compañía que se llama Client Partners, y le pagan a la gente mil pesos por hora por ir a escuchar a una persona. En Japón hay esta compañía, tú llamas y contratas a una persona, si te sientes... Hay problemas de soledad súper fuertes en Japón. La gente se aparta horrible, y bueno, pues esta compañía, te rentas un amigo, le invitas un cafecito, ya le cuentas tus problemas. Entre ellos, yo estaba leyendo el caso de una chava que vivía en la provincia de Japón, se fue a trabajar a Tokio, y bueno, pues estaba súper lejos de toda su familia, de sus amigos, y necesitaba hablar con alguien. Pagó tres horas, o sea, pagó tres mil pesos, platicó una hora con la chica esta que llegó, y las otras dos horas se fueron al karaoke, porque casi el karaoke no jala mucho, estoy siendo sarcástico, en Japón. No, no les gusta. Hay un aparato en el que puedes cantar, o sea, un micrófono de karaoke, con el que estás cerrado o así, y entonces puedes cantar, y nadie más te escucha, tú nada más estás cantando. Y ya no molestas a nadie, sí, porque si estás en la noche y tus veces están jetones, también. Oye. Y tu esposo ahí junto a él. ¿Y qué estás haciendo, mi amor? No, 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 no te levantas y dices, mi amor, y nada más lo ves haciendo así. De todas formas estás haciendo ruido, menso. Te mueves. Oye, mi amor, sí molesta eso. Sí es como medio extraño, mi amor, que te has pegado. Pero fíjate que no es el único negocio que hay así al respecto. Está buenísimo ese negocio. Hay una muñeca que se llama Asuma Hikari, que está como en un vitral, y es una muñequita así chiquita que te despierta, te manda mensajes de texto así de, échale ganas, campeón, y de ese tipo de cosas. Que la gente en Japón, te lo juro, necesita fuertemente. Y también hay una empresa que se llama Hog. Esta empresa va a ir y te abrazan. Ajá, ya sea que es un café en el que te ponen un oso gigante de peluche con el que tomas café y entonces ahí lo tienes nada más de frente, o lo puedes abrazar, o llega un especialista, que bueno, un especialista en abrazos, pues ya encontré mi chamba, porque a mí como me gusta abrazar a la gente. Te siempre me ha gustado y entonces abrazas a la banda y también pagas, es una muy buena lana, es por hora. Y hace muy poco se agregó a esta lista una compañía que se llama Family Romance. Family Romance en su menú tiene muchísimos servicios y uno de ellos es que tú contratas, yo los contrato a ustedes tres para que salgan en mis selfies, aunque no seamos amigos, pretendiendo ustedes ser mis amigos y salimos los tres en mis selfies. Y entonces nos la estamos pasando súper padre, yo decido la edad, el sexo, la ropa y la ocasión en la que yo quiero que ustedes aparezcan, porque la gente y la banda está muy sola en Japón. Oye, quiero ir a Japón para reír, para impactarme un poco. Es muy cara la vida en Japón, es muy caro Japón desde los países más caros, pero bueno, se la están pasando súper bien. Hay que ir, ¿eh? Sí, me encantaría ir. Estaría padre, pero sí es muy desconcertante el hecho de todo lo que inventan, ¿no? Para evadir la soledad, para evitarla. Me parece irreal, me parece como de una película de ciencia ficción. ¿Pero qué fue del confesionario, el psicoanálisis y el congal? No, a ellos ya no tienen tiempo, entonces. También no tienen tiempo. No, en la serie Girls, Shosham Mamet, ella se va a trabajar a Japón, ¿no? Se va a algo. Está feliz. Está feliz, pero sí pasan unas cosas de los gatitos y así, unas cosas rarísimas. Ah, no, rarísimas. Que me encantaría a mí ir y conocer y ver y asombrarme. Perdón. No, ¿te acuerdas que hay un antro en el que ella ya se va? Ajá, se enamora de uno de ahí. Y tiene como un novio suco ahí. Y en el antro, por lo que pagas es porque ya sea la chica con la que vas o contratas a una, la pones a que se disfraza, ya sabes, de enfermera o de o en ligueros para que te pegue. Para que te pegue. Y entonces a ella se disfraza de enfermera y como está enojada de que ya se va, le pone un santo madrazo. Sale rengando el coche y con la nalga roja. Pero qué lugar más extraño. O sea, sí me encantaría ir porque quisiera conocer todo. Contrasta la vieja cultura con toda la tecnología y es, bueno, vaya, al final de cuentas es una cultura y es difícil de entender. ¿Sabes qué venden? Y está sola también. ¿Sabes qué venden? Y está sola. ¿Sabes qué venden? Que nos dijo, este, Eri, este, la chef de mi restaurante favorito. La gran chef Eri Kato, que es, este, japonés. Bueno, no me acuerdo, nació allá y se vino para acá, nació acá y se fue para allá y luego regresó. Ella nació, su familia, obviamente de allá, ella nació acá y luego regresó. Sí, algo así yo entiendo. Bueno, me contó dos cosas súper contrastantes. La primera, en Japón venden, y esto es legal, calzones de mujer usados. Y en la foto, ahí hay una foto, este, en, en, allá afuera, de, ahora sí que en la envoltura, de la jovencita. De la que son los calzones. De la que se supone que son los calzones, que los calzones seguramente han de ser de Felipe o de la tía Veros. Tía Veros, quítate esos, póntelos y quítate. La tía Veros, así, su rando, se pone cinco calzones. No lo sé, pero se supone que son de la que está en la portada y estos compran esos calzones usados, pues, este. De fetiche. Para ponérselos en la cara como si fueran el alien, en la película alien, así. Este, y en contraste con eso. Ay, qué raro. Otra, fíjate, pero ese es del Japón contemporáneo. Exacto. El Japón, un uso y costumbre del Japón milenario es, bueno abuelito, ya tienes ochenta años. Ya llegó el momento. Sí, mi hijo. Bueno, vámonos todos. Sí, abuelo. Entonces, salen. Esto, por supuesto, en el Japón rural. Y salen. Bueno, abuelo, vamos a subir la montaña. Bueno, abuelo, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, mi hijo. Y lo dejan ahí. Y lo dejan ahí sin comer. Con una cobijita. Adiós, abuelo. Porque es momento de que el abuelo muera. Y con un celular para que te esté. No, 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 nada. Vaya abuelo. Y se regresa y ya, ya dejamos al abuelo. Abandonó el grupo. Ya es ilegal, pero se sigue usando muchísimo. En el Japón rural. Sí, alguien me decía que es contrastante. Vaya abuelo. Que la vida en Tokio o en las grandes ciudades es muy diferente. Deberíamos de hacer un viaje, pero a mí me gustaría ir, pero con varias, o sea, con varias personas, porque no sé, así como ir nada más dos. Sí. Como que no, sino una bola. No, Scarlett Johansson, acuérdate que estaba bien, bien sacada de onda. Vamos, pero no me vayan a dejar ahí sola, ¿eh? Bueno, Claudia, adiós, nos vamos con nuestras muñequitas. Yo voy, yo voy, nada más me quedo en el Hilton a chupar. Y dice, ¿por qué? Es que soy como Bill Murray. Estoy esperando que llegue Scarlett Johansson. Y no llega nadie. ¿A qué fuiste? No, pues a un Hilton a chupar. Nada más. Sí, en el lobby, no pasé del lobby. ¿Te acuerdas que quedan de verse con unos amigos? Sí. De, del marido de ella, entonces Bill Murray y Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio, entonces, sí, nos quedamos de ver en el café, no sé qué, llegan y es un tableau. Y dice, güey, ¿por qué nos invitan aquí, güey? Y ellos muy normales, así de, pásenle, chavos. Y yo, gracias a vos. Entonces, güey, es sordio, además. Sí, sí. No, Nel, vámonos. Pero igual acaban en un karaoke también. O sea, es que el karaoke, el karaoke. Siempre es así. Ella canta una de los Pretenders. Ah, claro. Canta Brass in Pocket y él canta Peace, Love and Understanding de Elvis Costello y canta More Than This de Roxy Music. Ah, qué ronón. Me encanta esa canción. Qué bonita. Sí. Las dos grandes roles. Mi querido el bro, esto fue bolsa de trabajo patrocinado por... Y por los condones. Por los condones like nothing. Como si no trajeras nada. Embaracé a mi novia. Exacto, porque son como si no trajeras nada. ¿Vamos a un corte o qué? Ah, vamos a hacer una mención. ¿Sabes qué deberíamos hacer en la sección mención? Y mandar a alguien a mingar a su chadre. Así. Poner así una tómbola aquí. Le das vueltas y sacamos. Que nos mande la gente. No, yo quisiera que mandaran a mi prima Lupita, que mingue su chadre. Pero así que lo pudiéramos decir una sola vez al... Como la de Graham Norton, que se sientan en una silla y que si no cuentan... Ajá, y que si no cuentan... La historia divertida. Sí, a todos los tiran. Así le voy a hacer yo, pero con ustedes. Si la nota no está chida, ¿verdad? O te volteas como en la voz. O sea, que si te interesa la nota, te volteas y no, no. Exacto. No.